... Nosotros organizamos un concierto a pedido de nuestro director, Gustavo Ginoi. Tenemos todas las edades, todas las edades. Y nacen los arpeistas desde los cursos que se dan en la Casa de la Cultura, que lo dictan Jessica Portillo, Karina Núñez. Tenemos a Fernando Liziotti, que está en lenguaje musical, que trabaja con nuestros arpistas. Y tenemos todos los niveles. Tenemos profesores tocando adentro de la orquesta y tenemos alumnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.